entre los transportadores de servicio público en el Valle de Aburrá por la disminución en el número de usuarios en buses, microbuses y busetas. Hablamos con algunos pasajeros que coincidieron que el servicio debe mejorar. Según la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá, entre enero y junio de este año, los usuarios de buses, microbuses y busetas disminuyeron un 20%. Este semestre tuvimos más de un 20% en la merma de nuestros usuarios. Nosotros entendemos que es porque la industria, el comercio y todo se desaceleró, pues pudimos decir que por ser un año atípico, por el año de elecciones. Merino explicó que desde Caldas y hasta Barbosa circulan diariamente más de 6.500 vehículos de transporte público colectivo. Y aunque cerca del 35% de la flota de buses de este gremio está renovada, los pasajeros prefieren otros modos de transporte, como el Metro Metro Plus y otros sistemas no motorizados, como la bicicleta o los viajes a pie. De educar más al inversionista, al propietario del bus, al empresario, vamos a hacer un foro el 2 de agosto en el Hotel Intercontinental, que tiene como fin las oportunidades y los retos que tenemos los transportadores en el marco de las ciudades sostenibles. Según la encuesta Origen Destino de Área Metropolitana, en 2017, el número de viajeros diarios en todos los sistemas de transporte llegó a 6.132.000 y registró una reducción en la participación de pasajeros en bus. Hablamos con algunos de los viajeros, que manifestaron que han cambiado la forma de movilizarse, buscando seguridad, comodidad y economía. Me siento más cómoda en el Metro Plus, porque es una línea de más cultura, más ágil, más rápido, más económico. Más que todo utilizo el Metro Plus porque es más ágil y porque igual ese es el único medio de transporte que tengo para llegar a mi casa. Los transportadores de servicio público aseguran que se están capacitando y formando para mejorar la calidad del servicio. Piden mejores vías e infraestructura a los barrios y están conscientes que de no mejorar la atención a los pasajeros, la cifra de usuarios seguirá bajando. Y pasando a otras noticias.